Salud Solo tú Tienes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer, mujer Por ti voy a enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar Mi pie dormida Antes de ser Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Solo tú Entiendes mi pasión Quitarme la razón Mujer, mujer, mujer Por ti voy a enloquecer Solo tú Solo tú Eres el alma De mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Y te quiero más todavía Y te olvidar Y te olvidar Hoy te quiero Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Solo tú Entiendes mi pasión Entiendo mi pasión Y hasta que darme la razón Mi amor Por ti Por ti Yo puedo enloquecer Por ti Por ti Yo puedo enloquecer Hoy te quiero Hoy te quiero Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú